Este es el momento en donde el vehículo que transportaba a los cinco guardias venezolanos es detenido por la policía luego de atravesar el puente Francisque Paulo a Santander. Al percatarse de esto, personas que transitaban por el sector se abalanzaron sobre el vehículo oficial, que así lo dejan ver las placas y la insignia del ejército del vecino país. Las dos mujeres y los tres hombres, miembros de las fuerzas militares venezolanas, fueron conducidos a las instalaciones de la DIAN. En su traslado, varias personas trataron de golpearlo. Hubo la necesidad de que la policía colombiana interviniera. Los guardias fueron llevados hacia la sede de migración, donde luego de cuatro horas se conoció que al parecer la violación de la soberanía colombiana se debió a un error de ubicación Los uniformados fueron entregados a una comisión venezolana para su repatriación. Esto crea tensión ante el trato que tiene la Guardia Nacional con los habitantes de la frontera, que crean incidentes como esto, como una forma de devolver atenciones.